qué tal amigos qué tal mis queridos y si te que es aquí en un vídeo más haciendo home assistant más fácil para vosotros para vosotros siempre para vosotros bueno hoy os traigo como bien dice el título cómo solucionar el error de base de datos vale este es un error que creo que nos va a venir a todos muy bien muy bien por lo tanto quiero hacer un vídeo rápido express porque no va a ser de otro modo más que súper rápido así que vamos con el vídeo bueno pues como os decía cómo vais a saber que estáis sufriendo este error vale me vais a ver que yo miro pantalla porque lo que estoy haciendo es mirar pantalla vale cómo vais a saber que tenéis este error pues muy sencillo para sí otra llamada a la acción sí sí ya lo hacía ayer ayer no grave ayer ya lo hacía otro día en otro vídeo hoy lo vuelvo a hacer este vídeo es gracias gracias sobre todo gracias a los grandes compañeros que tenemos en la comunidad de home assistant porque porque me surgió la duda me la solucionaron y aquí tenéis el vídeo con los pasos para a quien le surja la misma duda esto es gracias a la comunidad que tenemos para que esta comunidad crezca es necesario que apoyéis esta comunidad como la podéis apoyar like ya dale dale like ya abajo y ahora suscríbete y marca campanita si todavía no lo has hecho y si lo has hecho enhorabuena y si no bienvenido desde ahora vas a empezar a enterarte de todo lo que pasa en la comunidad de ese punto net en home assistant fácil y ahora vamos con el registro vale aquí pues si se estáis fijando papapapapa pues por aquí ya estáis viendo vamos a ver errores de base de datos vale por aquí aquí estáis viendo todos los errores de base de datos que yo estoy teniendo vale lo que pasa que no veo aquí exactamente aquí está me estoy quedando ciego vale si obtenéis este error si obtenéis este error aparte de todos los demás vale pero este quizás es el más descriptivo de todo lo que se está pasando vale porque os está diciendo que la base de datos que estáis utilizando está mal formada vale digamos lo que no tiene no tiene la definición correcta en lo que se refiere a tablas columnas campos definiciones de los campos y demás vale es un problema realmente típico cuando hacéis una restauración del sistema no entremos en profundidad pero esto viene porque normalmente cuando haces una restauración del sistema hay cositas que pueden cambiar en lo que es la base de datos vale a la hora de como deciros vosotros al instalar una cuando haces una restauración estés hablando sobre una base de datos existente vale entonces bueno a la hora de sustituir la base de datos original con la nueva se os puede crear alguna incompatibilidad en ese en esa en ese cambio de acuerdo entonces lo que vamos a hacer ahora es solventar ese error de una forma muy sencilla vale que vamos a hacer pues lo que tenéis que hacer básicamente es veniros a explorar vuestro home assistant a través de samba vale en este caso yo tengo instalado el plugin de samba si lo estáis con contenedores aunque yo estoy por contenedores pero bueno estiendo a través del plugin si estáis por por contenedores si tenéis samba nativo de linux pues vais a navegar hasta la carpeta de vuestro home assistant y tenéis que buscar este fichero de aquí vale este ficherito es el que está dando todos los problemas aquí podéis hacer dos cosas borrar las bravas o hacer lo que yo voy a hacer vale yo lo que voy a hacer ahora mismo es renombrar este fichero vale vamos a ver aquí y vamos a decir que esto es un debe punto hold vale y una vez que tengamos esto estamos haciendo desaparecer la base de datos que tenemos a día de hoy creada para nuestro home assistant lo siguiente el siguiente paso es veniros aquí pues debes tener a control este servidor si no verifique es la configuración es válida nos va a dejar reiniciar y automáticamente le vais a dar a iniciar si queremos reiniciar por supuesto porque porque en este momento en el que vamos a reiniciar home assistant va a recrear nuestra base de datos de una forma exacta vale a la que va a funcionar correctamente una vez que hayáis visto que vuestro home assistant se ha reiniciado por completo es el momento de ver qué ha pasado vale nos vamos a venir de nuevo al log vale en general aquí no perdón servidor vale y aquí ya estáis viendo que no nos están apareciendo errores en el registro relacionados con la base de datos vale vamos a mirar nuestra carpetita y ya veis que tenemos aquí de nuevo una base de datos nueva creada vale si nos venimos aquí al historial ahora pues ya veis que ahora esto nos lo enseñaba antes y esto ha sido una cagada vale porque el vídeo tiene que haber empezado exactamente por aquí abriendo el historial y viendo que estaba vacío vale perdonarme pero esto antes de empezar yo este vídeo ya habéis visto que lo hecho en directo antes de empezar yo este vídeo esto me aparecía vacío no tenía registros aquí en el historial vale ahora ya directamente me aparece vale y bueno pues aquí me aparecen ya todos los estados actuales vale estáis viendo que son estados de pues hace un minutito dos minutitos vale porque porque este registro de datos se está empezando a crear desde este momento es importante y esto lo he aprendido esta tarde gracias a nuestros colegas del grupo de home assistant esto me lo han dicho ellos no han llevado vale es importante que configuréis una purga de datos en vuestro home assistant vale yo esto no lo tengo hecho y lo voy a hacer también ahora en directo con vosotros como lo vamos a hacer vale lo que vamos a hacer ahora mismo es añadir una configuración que lo que va a hacer es que nuestro histórico de datos se se actualice cada cinco días vale vamos a poder hacer una purga de datos cada cinco días aquí siempre vamos a poder realizar excepciones vale ahora mismo lo que vamos a hacer es una purga piñón vale me voy a abrir mi configuration y voy a crear aquí un nuevo nueva sección que es recorder vale dos puntos y pues vamos a definir cosas porque equipe deis vale esto sencillamente hacemos así porque y vamos a decir cuántos días queremos que se guarde nuestro histórico como más distancia vale voy a poner vamos a ponerle 10 10 10 queremos que lo haga él solito que no haya que decirle nada más si vamos a decir que auto de 10 10 10 10 se nos se nos resete el histórico vale y vamos a hacer un cómic interval 2.1 esto lo he escrito mal fíjate que estos estos luego son las chorradas que hacen que al comprobar en la sintaxis pues todo pete vale vale pues commit interval y esto lo vamos a guardar vale vamos a revisar que luego es recordar porque equipe deis vale perfecto auto purga y ya luego seguro que estoy metiendo alguna cagada como esta u no es porque no sé es porque pero el castellano me está jugando una mala pasada vale auto purge keep vale ahora sí que deis auto purge y commit interval con dos emes vale ya está listo ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí a alguien estoy cometiendo errores sintácticos creo vale nos vemos aquí nos venimos al servidor vale estoy haciendo en riguroso directo con vosotros vale ya estoy haciéndolo mal veis me falta escribir dos puntos en algún lado chavales aquí 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 madre mía los espacios es que ay dios mío verificar ahí lo tenéis un puñetero espacio un puñetero espacio vale reiniciamos esta configuración no me está dando ningún error por lo tanto ahora mismo con vosotros en directo no puedo comprobar que está funcionando el auto purge porque auto purge va a ser cada 10 días pero sí os puedo decir que si escribís esa configuración que os acabo de poner vuestra base de datos se va a reiniciar por completo cada 10 días si queréis que profundice en el recorder en el purge en cómo realizar este tipo de cositas me lo decís y hago un vídeo un poquito más detallado esta configuración es una configuración básica para cuando os peta vuestra base de datos de home assistant y la queréis recuperar como os he dicho al principio chavales si os ha gustado si os parece interesante todo lo que publico por favor premiad esto con un like y suscribiros al canal para yo saber que los que veis mis vídeos os gusta el contenido que genero muchas veces me lo decís en los comentarios que muchas gracias que esto me ha venido fantásticamente bien que no sé y no sé cuánto y me gustaría que eso se tradujera en acompañarnos en esta comunidad de homas y es tan fácil que estamos montando tanto en el blog como en telegram como en youtube muchas gracias nos vemos en próximos vídeos y y y